Siganle metiendo, cuentan conmigo, ya les dije, les dije por privado, ¿no? Cuentan conmigo para la otra edición, ¿no? Como jurado. Y bueno, les mando un abrazo, ahora tengo una entrevista, tengo que preparar todo. Dale. Bueno, les informo a la gente, pueden seguir GDSN Show acá en Instagram, en Facebook, YouTube y Twitter. Somos casi similar a ustedes, ¿no? Pero bueno, para diferentes ramas, así que bueno. ¿Se escucha o no? Totalmente, totalmente. Sí, se escucha bárbaro, se escucha bárbaro. Querido, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la atención. Nos encantó, nos encantó y espero que, bueno, tener a semejante personaje jurado va a ser muy lindo. Por favor, por favor.